Muchas preguntas, Martín, mi cariño. Hace un momento, yo creo que hace una vez, yo me decía, tu abuelo está contigo, se me está acompañando, se me está olvidando. ¿Eso es para los presentes? Sí. ¿Es porque esa persona que se vive un día y necesita además de que no sea capaz? Aquí, acá tiene que ver. Aquí tiene que ver. Hay otras culturas que son, como diría yo, Cuba, toda la santería. Ellos tienen una forma de ver y a veces piensan que cuando la vida o el camino se te atranca o tienes dificultades de que no se cae ya no. Puede ser que hay muertos que se llaman muertos. Muertos que los llevas. Y yo no los veo así. Yo es que no los he visto nunca. Yo he visto a veces al lado de una persona y que yo puedo describir si era un señor o una señora y lo he sentido. Y para mí era una protección. Y no están siempre contigo. Están en ese momento que yo los veo. Después pueden estar con otra familia. Yo siempre veo familiares. A ver, yo lo que siento es la familia, incluso amigos, pero gente del entorno muy cercano. Entonces yo a veces siento a mi madre, siento a mi abuela. Hay veces que yo he visto a mi suegra, el visto, y es verdad, y lo siento y no me dan ningún miedo. Los veo, hay veces que sonríen, hay veces que pasan igualmente. De hecho, hay veces que haces así, anda, está aquí. Te giras, haces así, ya no lo ves. Pero ya sabes que estaba. Estaba, estaba, pa. Sí, sí, yo creo que más que todo es que hay otras rupturas que son distintas a las muestras y que lo ven de otra manera. Pero yo, por ejemplo, no veo que ninguna entidad que es de luz, te atanque a la vez, te empuja. De hecho, cuando yo lo siento cerca, o a lo mejor mucha gente se percibe en los pies de una persona que está enferma, también es verdad que el cliente que ha notado como que por la noche empezó, alguien lo agradeciaba. O es que eso es real, porque hay tantas personas que me han expresado o que tocaban los pies, o como estás en la cama y notas que me encanta y me decía, ves que se baja. Eso es verdad. Ya no estoy sola, como tú dices a veces en casa, que somos multitud. Dice, no sé si vamos a acabar en esta casa, porque aquí creo que somos multitud. Pero es así realmente, o sea, la cuestión es que dejemos paso. Pero yo siempre lo veo de una manera que voy a destruir. Lo siento muy multitud. De hecho, cuando las tiradas de calor, a veces te sale, yo siempre digo, eres uno sacerdote, la carta de la templanza, puedes llamarlo ángeles, porque yo a veces digo que una de esas, como un ángel, para mí, es un poco mi ángel de la huerta. Y la huerta es, bueno, pues no es ni de cuento, ¿sabes? El ángelote. La historia está en que cuando, cuando tú los ves, cuando los sientes, para mí es muy maravilloso, porque es una protección, para mí es una fuerza. Y de hecho, yo te digo muchísimas veces, cuando estamos mal, es cuando más notas, que parece que te ahogas, pero no te terminas ahogando. Y es porque te lleva como una rafa, y no siempre le nos veas una patada del culo, y le tiramos para adelante, o si estás hundida, te levantan del pelo, pero es una forma de decir, que no se te hagan para adelante. Y además, de hecho, no es un actor, que tú veas eso, y es que es un actor placebo, porque yo me lo invento. Eso no lo veo, ¿sabes? Es que ahí no hay más, porque lo veo. Dime cariño. Si a mí me parece, ¿existe un lugar de procedencia, desde, digamos, un lugar, donde cada uno va, un lugar que corresponde? Esto es, ¿cómo te diría yo? ¿Quién sabe realmente cómo es aquello? Podemos transitar, podemos hacer viajes extraños, podemos irnos a otro lado peor. Lo que es la realidad en sí, es que hay muchas teorías. Yo si quieres que te diga la verdad, sé que hay un lugar donde están los niños, que vendrán a por mí cuando me toque que tarde, por Dios, que tarde, pero que vendrán a por mí, y están en fe. En esos momentos, ya no me planteo si es una transición o una transición, no sé cómo, porque no lo sé claramente. Sé que veo que ellos se van contentos, porque me lo han dicho, y sé que lo reciben y se reciclan. Que ahí, esa sensación a veces es que me dicen le tengo que pedir perdón si ellos ya se sienten perdonados. Hay veces que yo te digo que son disciplinas distintas, lo que pasa es que habéis dado con una persona que intenta hacer más fácil el medio espiritual y intentar simplificar por el máximo. Porque realmente, realmente, podemos esbozar un montón de teorías, pero la verdad absoluta no la queremos y no la quiero saber. Ya la sabré cuando me vaya. No la quiero saber. Ya te digo, según que yo he leído infinitos de todo y ya te digo, cada uno, este yo tiene su medio, cada uno lo ve de una manera, cada uno, yo pienso que hay un lugar y de hecho después pueden haber más lugares, porque yo pienso que podemos ascender, podemos ir a más, pero yo la sensación es que me quedo con que se van contentos y están bien. Y además me vienen con paz. ¿Sabes? Con una sensación. A lo mejor tú matas. O te dicen hasta ¿de qué murieron? Primero en su vida. A lo mejor te dicen cómo era su vida, pero ahora tiene una vida mejor. Y esto no es porque si es lo mismo decía siempre a nivel de pues el infierno, el infierno, tal. Esto es, para mí, otra dimensión. Es un camino que tenemos cercano, una dimensión que a veces nosotros no pasamos a ella porque por miedo quedarnos ahí. Pero ellos nos visitan y cuando los veo yo, cuando los siento, sé que están bien. Por eso yo luego leo desencarnado, yo sé qué, yo os puedo contar mi propia experiencia. Mi propia experiencia es que los veo con lucha, con fuerza, con gran miedo. Ni, de hecho, es que no lo dan. Es que están. Y a veces incluso cuando han ocurrido algunos efectos paranormales, es porque yo pienso que yo me acuerdo un día, además os llame con el teléfono porque están que además jugando con ellos, es que encima también cuando cada vez que te vas cogiendo parles de un mundo todavía parece que te gusta jugar más con ellos. Entonces llegar aquí y decir, notar el olor de economía de un padre, nada más, es que era algo muy espectacular porque ya lo veías. A veces no lo veías dentro, pero coger y decir, habrás tenido la fuerza suficiente ya para poder tocar algo de este mundo y en ese momento encenderse es la radio. En la radio no, o sea, el compa con una canción y tú dices, madre mía, claro, yo soy espiritual y no tengo miedo para nada, no tengo nada de miedo, pero sí que es verdad que no cuentas. Y dices, niño, he estado con mi papá y apuesta, a ver, sí que, sí que, a veces, pueden manifestarse incluso no saber cómo hacerlo. Y si el espíritu es muy lógico, pues no tiene ni idea de cómo mostrarse, y a veces normalidad, pero incluso muchísimas personas, ¿dónde está la catea? ¿dónde está tal? Hemos visto, nosotros hemos visto a veces como una láfara en una casita de la playa daba vueltas y teníamos ahí un montón de gente de ciencias, que si la puerta tendía, que si las están encima y la lámpara no paraba de las cuentas. No había un siglo, no había una corriente, no había nada. Y era pura energía. El otro día en San Juan, tenemos una foto y está toda la hoguera de San Juan y arriba de la hoguera de San Juan hay una cara enorme que la vamos a poner en esas fotos que, bueno, ahí ya dice, no hay una máscara africana, que si la sábana san, hay todos una que dice que no se me olvida, pero si es una manifestación excepcional de que hay una energía allí inmensa, infinita. Más cositas, conversaciones con la yo quiero conversar. Dime, ¿todo un espíritu es mágica o de prensa o de prensa o de prensa que sí que me resuelve la mente lo que hemos pensado actualmente como mágica pero hay otras cosas espirituales ¿todo un espíritu? Vamos a ver, el mundo espiritual para mí es único, para mí el mundo espiritual es, ya te digo, yo lo suponía que sea una cosa que se me quedaría, porque si tú no eres amigoso, si no eres único, difícilmente puedes estar en este momento. Yo creo que la humildad y además no lo había mencionado y no lo había mencionado y no lo había mencionado la humildad es el rasgo fundamental que queremos tener las personas que contaminamos en este momento el hecho de el ego, de poder dejar el ego en la justa medida y creernos a nosotros por supuesto que nos lo tenemos lo único razonable de no creernos más que nadie. Yo, eso ya es para mí muy importante. Pero el mundo espiritual eso para mí es la parte fundamental. Luego está qué tipo de magia, cómo trabajas la magia, cómo ves, cómo nacientes y ahí ya entramos en unos fundamentos completamente distintos. Magia es solo uno, pero depende cómo la trabajas. Yo, por ejemplo, a mí me encanta la magia de las plantas. Yo utilizo el Reiki, para mí el Reiki es fundamental que es pues esa manera de caracterizar la energía fundamental que me hago las tías de definidad solo con las manos lo que a mí me llena más porque me hace tomar mejor la toma de tierra porque al ser de un canal igual que me lleno, lo transmito. Luego tengo también las plantas que son una ayuda maravillosa. Yo utilizo, soy un poco burcana, utilizo el fuego, el agua, el aire, el aire sin incienso, como tú dices, y lo que es la tierra, los elementos de la tierra, simples, en un lugar para pedir un trabajo para pedir. Lo que te estoy diciendo es que es magia blanca, por ejemplo. Luego tienes, pues que la magia se llama blanca cuando la empleas para el viento. Me dicen magia negra y es el mismo tipo de magia, pero cuando tú quieres algo es malo para otra persona. Y aquí ya nos hemos ido a un salto horroroso que para mí no me gusta, que es romper el trío y el arquebrío de las personas. Me parece que me gustaría que tu vecino que no te cae muy bien o que tu experiencia no te transmite, que piensas que por hacer un agarre o una cosa de estas tú ya pierdas lo que tienes por él. Entonces no me niego rotundamente. Luego no hagas horror y horror. Por favor. ¿Por qué? Porque está rompiendo tu voluntad, está de alguna manera rompiendo tu dinero de ti. Para mí es como no quieras hacer a los demás lo que no quieras que te haga la vida. No romper nunca libre a mi Dios. Luego la magia negra, me acuerdo de una señora cubana muy querida por mí que decía en mi país cuando quieres hacer algo malo para alguien la magia te pilla, te pega un pellizquito, un pellizquito de salud. Dice, fíjate que yo ya he pasado tres cánceres y no sé qué yo le decía que me ha cogido. Dice, cuando la vida te configura esto, cuando tú te tienes que quitar el ámbulo de fetas, haces cualquier cosa. pues sí que tenía razón, vamos a ver, se han pintado las brujas a veces así como cuando trabajas pelas, no se distorsiona la real. Es verdad, era un tipo de pintar a la bruja malvada. Cuando trabajas con la magia oscura, cuando tú quieres hacer algo para perjudicar a alguien, el primero que te perjudicas eres tú, porque tienes que odiar, tienes que sentir malos, malas vibraciones, tienes que bajar el nivel de vibración, tienes que estar bueno, fatal, odiar, tal, para transmitir a ese trabajo o a ese chico que, entre comillas, pues que le vaya mal a la otra persona. El primero que se negrece es tú, pero es que la persona que lo ha pedido también tiene sus malos sentimientos. Luego, a lo mejor, el otro que lo recibe está muy protegido y no le vale para nada. ¿Quién ha salido perdiendo? El brujo y la persona que lo ha pedido. Porque es verdad, realmente hay una cantidad de personas que a mi vida me consultan más impresionante que les han dicho, que les han dicho y no ha funcionado. Hoy en día somos brujas y hijos muy urbanos y resulta que no tenemos ni la vacía prima y a veces canalizamos de la misma manera que también les daban los grandes chavales o grandes brujas verdes que digo yo de la naturaleza. Hoy en día tenemos que ir por nuestros potenciales, por lo que es toda nuestra energía y tenemos que hacerlo de una manera adaptada a los tiempos. ¿Qué ocurre? Cuando yo sé que todo eso a veces no funciona porque a veces no se trabaja como se debe de trabajar o porque realmente en el mundo como en otros también hay verdad que no lo hacen bien, pero también es verdad que muchos dicen que se aprovechan. también es verdad que quien vive esas cosas está pensando también que se pueden aprovechar pero la idea es queremos mejorar en la vida vamos a trabajar con el amor vamos a utilizar el amor en todo ¿para qué lo podemos utilizar? ¿cómo podemos saludar? Pues primero de todo teniendo a las personas y viendo qué consejo les puedes dar luego hacéis lo que os da la gana luego hacéis todo lo que os da la gana lo primero es dando tu orientación si por lo que dice María es que sí lo dice pero tú das una orientación tú das un consejo no no es que estás olvidando que la persona lo haga pero tú lo estás lo estás mandando lo estás deslizando luego también cuando hacéis un montón de amor para que esa energía que tú le transmites yo siempre le llamo si estás mandando yo le llamo esa fuerza que tú le transmites y que sí que es verdad que es pura magia para que aquí que esa persona que te ha conseguido se lleve el tiempo de la consulta y luego también a lo mejor le das una serie de citas una serie de cosas o sea que tú las ayudas de esa manera lo importante que les tienes que dar también es que puedan creer ellos incluso podemos remitir al psicólogo podemos remitirlos al médico podemos hacer la idea es que que la magia con el amor es lo que más funciona y es lo que mejor cuando lo mejor me dices oiga yo tengo voy a montarme tendríamos que montarnos un texto de velas sabes porque las velas le pongo ya lo sabéis si pero qué bonito es que tengan exámenes que se entienda es una vela para que para que su mente se libere para que yo siempre pienso cuando pongo para los estudiantes acabamos de ver todas las soluciones y ahí había tremendas velas y en esta casa siempre mi marido no lo dice en esta casa siempre se va la luz siempre se va la luz es verdad es total la luz vamos pues teníamos ahí todas las velas y siempre piensas que les vaya estupendamente que destruya su mente que todo lo que han estudiado lo puedan se les dice claro eso para mí es muy latito muy una ciudadana pero es que el tema de la persona lo dice es que lo sé porque luego me interesa María sabía que me ven pues para ver si puede ser una pluma de truco vale pero un poco la pongo o sea la careta